Estamos lanzando la primera versión de la fiesta de San Juan aquí en el sector de Caserío Maule. Nos sentimos contentos porque trajimos muchos adultos mayores y llegaron vecinos del sector de Mezcadito Campesino, de Rucapequén, pero también está aquí el Comité Campesino del sector de Caserío Maule y hemos degustado de muchas cosas. Hemos trabajado mancomunadamente con el Comité Campesino del sector de Caserío Maule y hoy día con nuestros adultos mayores que han venido masivamente desde el sector urbano de Chillán Viejo. Les hemos dado vida a esta primera versión. Esperamos tener muchas más y con el mismo entusiasmo y asistencia de muchas vecinas y vecinas de Chillán Viejo a disfrutar de estas fiestas tradicionales que le estamos dando vida en distintos puntos de Chillán Viejo. Estamos en una actividad realizada por primera vez, como lo dije en un principio, el conseguimiento de la fiesta de San Juan. Queremos reunirnos como comunidad, compartir, conocernos y acercar a la comuna de Chillán Viejo, que son los adultos mayores, que ellos son los que siempre nos apañan en este tipo de eventos. Así que estoy agradecida por el apoyo del municipio, de nuestros agricultores, de nuestros campesinos. Ellos nos apañan siempre cuando estamos en esta actividad. Darles las gracias al alcalde, al municipio, a don César Calderón y agradecer al municipio por su aporte, porque sin ellos tampoco no sería un evento masivo, digamos. Junto al alcalde Jorge del Pozo y el Consejo Municipal, hemos estado desarrollando diversas actividades en los distintos sectores de la comuna. Hoy estamos acá en Manuel Arqui, en esta actividad denominada Estafado San Juan, la que junto con los miembros del comité y los vecinos del sector, hemos ido a rescatar un poco las tradiciones del sector y acercar un poco a lo que es la comunidad, a nuestro municipio. Dentro de las funciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario está la promoción del desarrollo productivo, la cultura y el turismo. Por lo tanto, estamos hoy acercando nuestras tradiciones, a nuestra gente, con nuestros adultos mayores y la comunidad del sector. Muy contentos por la asistencia y esperamos volver el próximo año con esta misma celebración. Me invitaron a este paseo y vine con mucho gusto porque la rutina de la casa aburre mucho, así que salí y estoy feliz aquí, disfrutando del día. Disfruté unas empanaditas muy ricas de marisco y ahora un estofado de San Juan, que le llaman. La gente como que a veces se olvida y se va perdiendo la tradición, así que es muy bonito recordarla. Nos encontramos en el cocimiento de veranito de San Juan. Acá, como ustedes pueden ver, estamos en nuestra localidad, sector hermoso campo. Aquí se palpa el campo desde los huertos, el ganado y, por supuesto, todos sus edificios que tienen, por lo demás, la teja que es tradicional nuestra. Hay gente de Ruca Pequén con el mercadito, con sus puestos, pero también pudimos disfrutar de este almuerzo que estuvo maravilloso, típico de campo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.